Que decretó el líder supremo que es Pedro Sánchez. Dejó esta entrevista pasajes que parecen una ironía del destino, o una broma. Como que a Ábalos no se le permite ahora avalar. Porque un banco se ha echado atrás en una operación de crédito que había concedido con el aval en el que Ábalos era avalista. La broma, si te llamas Ábalos ya no puedes avalar. O la ironía del destino de que el más entusiasta valedor de Pedro Sánchez y del sanchismo haya acabado siendo víctima de los famosos cambios de opinión del presidente. Cuando se produjo esto pues el presidente no veía razón tampoco. No sé que se produce ahí un cambio de opinión, la presión, la presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo. Lo que Sánchez no cambia es escandalizarse de que la oposición exprima el terremoto este que sacude al PSOE y al gobierno para intentar ponerle a él en apuro. ¿De dónde se habrá visto que la oposición quiera sacar partido de un caso de corrupción que salpique al gobierno?